Comienzan las obras de la terminal, diría. La verdad que el clima no ha acompañado mucho para el movimiento de tierra. Mañana estamos recibiendo el agrimensor para marcar bien los puntos. Como habrán visto, se está movilizando, se está retirando todo lo que es material verde y tratando de llegar a la firmeza. Y en breve ya van a estar viendo estructuras armadas. El otro día se pidió una cotización, en realidad van a ser por partes. Ahora solo se pidió por la parte estructural, que es de caño del 100%. La verdad que es lo que no puede fallar, tiene que estar escuadradito, nivelado, a plomo, para que todo el resto después de la terminal no sufra ningún problema. Así que en breve ya van a haber estructura y en estos días vamos a estar a full con el relleno para que esto no se tranque y a fin de año ya tengamos la agencia, por lo menos, en una gran parte finalizada. Y bueno, si Dios quiere, el año próximo estará en uso. Vimos los planos y hay gente que a veces no entiende. ¿De qué conta la terminal? La terminal consta de... ¿No es terminal? No es terminal, es una agencia de paz. Algo que las agencias de OVNI me lo han preguntado muy seguido. Cuenta con una agencia en uno de su extremo. Después viene la batería de baño para mujeres y varones. Después sigue una cafetería. Y después la segunda agencia con idea y proyección de poder agregar más agencias hacia la ruta 22, hacia Avenida Kennedy. Y en el frente va a tener un pasillo amplio para que ahí la gente pueda esperar los ómnibus bajo techo, con aire acondicionado. Y bueno, esa fue la idea desde el principio de este municipio, de que, bueno, tanto sea algo cómodo para las agencias, como también para el público, para el usuario, de que hoy en día, por ahí la mayoría de las veces tiene que esperar afuera, a la intemperie. Entonces, es eso. Brindarle comodidad y espero que la gente lo pueda disfrutar. ¿Qué costo tiene esta obra? La parte de agencia va a rondar un millón y medio de pesos. ¿Qué esperemos que nos dé? Es un poco el cálculo que tenemos. Alguna parte se va a hacer con obra del municipio, con mano de obra. Y bueno, y seguirán viendo las etapas y hasta dónde la intendencia va a intervenir o no. Donde sí necesitamos de la intendencia es todo el movimiento de tierra y lo que es la esplanada afuera, que bueno, es un tema a ir dialogando y ir redondeando, como se dice. ¿Para qué fecha está supuestamente la inauguración? Y no quiero poner fecha, nunca me gusta poner fecha. La verdad que no quiero poner fecha, pero vamos a tratar de darle firme para que sea lo más cómodo, porque no solo es cómodo, creo, para los agencieros, sino que para el vecino que transita a Tararira y que muchas veces se enfrenta con esos monstruos de ómnibus en el centro de Tararira. Así que una cosa va a llevar a la otra y esa es la idea, un mejor convivencia. En instantes comienza la rendición de cuenta. ¿Todo bien en el municipio? ¿En adelanto? No, espectacular. La verdad que contamos con tres concejales. Nos gustaría que fueran cuatro concejales, pero solo hace dos años contamos con tres concejales. Lorena, Rosario y Maricel, que es un equipazo donde siempre se discuten los temas, se pone a la mesa, siempre hay corrección para hacer. Y bueno, creo que convivimos espléndidamente y lo verán hoy en la mesa. De eso se trata. Tenemos que ser un poquito el ejemplo de la sociedad que queremos y la verdad que agradezco a los concejales que tengo. De acá a fin de año, ¿el alcalde a quién le quieren caer el diente? Y finalizar el frontón, que estamos en eso. Mirá, mañana estamos echando las losas. Se inaugura, pienso, en la primavera, ahora lo que va a ser septiembre. Y bueno, que lleguen las tan ansiadas obras esperadas de asfaltado a las calles. Realmente le pido disculpas a la sociedad toda. Comprendo, la transito a diario a las calles de Tararira y esperemos que lleguen esas obras que no, reitero, no corresponde al municipio. Son 100% de la intendencia. El municipio siempre está golpeando esas puertas y esperemos que lleguen. El compromiso está de la intendencia y sinceramente es un poco de lo que no me deja dormir hoy en día en Tarariras es el estado de las calles. Gracias.